Muy bien mis queridos youtubers, continuamos con un poco más de esta obra de Isekai Wa Smartphone. Vamos a dar inicio a lo que sería el volumen número 2. Espero estén disfrutando del contenido y de ser así, no olviden apoyarlo con su triple Mega Genial Live. Anteriormente habíamos quedado que nuestro protagonista había llegado finalmente a este nuevo mundo. Había sido revivido, reencarnado, básicamente creo que fue como transportado más que una reencarnación. Si usted tiene alguna opinión respecto a eso, háganmelo saber a través de la caja de comentarios. Pero creo que fue más transportado que reencarnado en este nuevo mundo. El Kamisama le entregó una amplia gama de poder, aumentó sus habilidades, mejoró sus capacidades físicas e intelectuales también. Y le dio la afinidad de poder utilizar cualquier magia que existiera, imagínese. El protagonista tiene acceso básicamente a todos los tipos de hechizos y no tiene básicamente ninguna limitación para poder utilizarlos porque cuenta con una gran capacidad de maná. Entre todas sus aventuras terminó rescatando a una doncella que resultó ser la hija de un duque. El hermano menor del rey de este reino donde se desarrolla la historia. Y posteriormente, por influencia de este, terminó salvando la vida del rey. Y en ese proceso terminó conociendo a Yumina, la hija, la princesa de ese reino, quien se enamoró de él por su forma de ser, por cómo es él, por quién él es. Y entonces esta princesa le dice que quiere casarse con él, así enseguida. Lo cual me sorprendió un poco particularmente, la chica es muy precoz, tiene 12 años. Pero bueno, así es como se desarrolla la situación actualmente. Vemos entonces que esta obra está muy interesante. Es una obra que muchos de ustedes me han estado pidiendo y me alegra realmente poder complacerles y traérsela. Recuerden que me importa mucho el apoyo que ustedes puedan dar para poder continuar con esta obra. Así que voy a depender mucho de todos ustedes, de que den sus likes, que comenten, que compartan el contenido para poder seguir trayendo este contenido, para poder llegar a más personas, para hacer que esta obra llegue a más personas. Y así podamos sumar más y más y más para que pueda mantener el ecosistema del canal en base a esta obra y centrarla como la obra principal del canal. De todas formas, igual les quiero invitar a que vayan al canal de los Gutenberg de Rosemary, pues allí voy a estar trayéndole, o les estoy trayendo, mejor dicho, muchas otras obras también. Tenemos Elites Clash Rock, que está ahorita de temporada. Tenemos Isekai Aren, otra de los animes de esta temporada. Tenemos la popular serie de Honsuki. Estamos también trayendo poco a poco la serie de Makoto de Tsukimishi. Tenemos La Vida Después de la Muerte, que la cual dejé pausada, pero que dentro de poco vamos a retomar. Y de igual manera, en el canal de Gutenberg, el enlace de ambos canales está en la descripción de este video, por cierto. Encontrarán la serie de Otome Game por la vía de la Ruta de Mariette. Una ruta muy interesante que no pueden dejar de disfrutar. Y de igual manera, tienen por allí la serie de Overlord y la serie de la Loli Nazi. Todas esas obras, temporalmente pausadas, pero si ustedes lo solicitan, voy a estar trayéndoselas. Así que, chicos, vamos a depender de todo el apoyo de todos ustedes para poder seguir trayéndoles contenido. Antes de iniciar, solo queda agradecer, por supuesto, a todas las personas que nos apoyan a través de sus likes, comentarios, compartiendo el contenido. Al igual que las personas que a través de sus membresías y donaciones nos ayudan a poder dedicarles más tiempo a este proyecto y poder seguir trayéndoles más y mejor contenido de calidad. Ya sin nada más que decir, mis queridos coutubers, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 2 Capítulo 1 Vida cotidiana Habían transcurrido unos días y una vez que Kohaku finalmente había sido liberado del infierno de los abrazos, el tigre de repente dijo que quería explorar la ciudad un poco. Así que decidí acompañarle. Dejamos la posada y caminamos por la calle principal. Una vez que salimos al aire libre, decidimos dirigirnos hacia el mercado, ya que siempre había montones de diferentes tipos de personas por allí. El mercado siempre tenía un montón de puestos y alfombras vendiendo todo tipo de cosas, desde comida y artículos diversos hasta ropa o antigüedades. Caminamos entre esa multitud mientras dejaba que mis ojos vagaran de un puesto a otro, ociosamente buscando buenas ofertas. Esto está muy lleno. Bueno, estamos en el centro de la ciudad. Cuando se está buscando algo barato, este es típicamente ese lugar a donde todos vienen. Kohaku y yo pudimos conversar sin que otras personas oyeran. Un invocador estaba mentalmente conectado a su bestia contratada y, como tal, podíamos comunicarnos través de algo similar a la telepatía. Estaba muy contento de saber eso, ya que, si la gente me veía hablando con un tigre en medio de la calle, probablemente pensarían que había perdido la cabeza. Aunque Kohaku había tomado la forma de un cachorro, un tigre seguía siendo un tigre y los tigres típicamente destacan cuando son mostrados alrededor en público. Dicho esto, lo máximo que realmente ocurriría es que la gente miraba desde la distancia como si acabaran de pasar algunas personas filmando una escena para una película o algo así. Nadie reaccionaba exageradamente ante la vista y de vez en cuando algunos niños o niñas se acercaban y acariciaban a Kohaku en la cabeza. Habíamos decidido que Kohaku debía tomar la forma de un cachorro cuando otras personas estuvieran alrededor. Debido a eso, Kohaku solía hacer ruidos de ronroneo al ser acariciado, para el gran deleite de cualquier chica presente, llevando a más torturas de abrazos. Justo cuando finalmente había liberado a mi tigre de las mujeres captoras de nuestro propio grupo, el pobre Kohaku tuvo que soportar más ataques desde todas las direcciones. Ver eso me hizo sentir lastima por él. Dicho esto, realmente había un montón de gente alrededor. Tuve que asegurarme de no separarme de Kohaku. Aunque podríamos usar nuestra telepatía para encontrarnos en poco tiempo, aunque sería mejor si no tuviera que llegar a eso. Aunque probablemente no nos hubiéramos separado de todos modos, decidí recoger a Kohaku y llevar a la pequeña bola de pelo alrededor. No quería que la pobre cosa accidentalmente fuera pateada mientras estábamos dentro y fuera de la gran multitud. Kohaku trató de resistirse al principio, pero finalmente se calmó y descansó en mis brazos. Cuando estábamos caminando, Kohaku de repente miró hacia arriba y hacia la derecha como si se diera cuenta de alguien. Mi señor, no es Yae la de allí. Dirigí mi vista hacia donde miraba Kohaku y estaba bastante seguro de que era Yae agachándose, tratando de animar a una niña de cuatro años que sollozaba frente a ella. Estaban al final de la calle, alejadas del bullicio de la multitud. Hey Yae, ¿qué pasa? ¿Touya dono? Y Kohaku también. Yae parecía aliviada al vernos. Era raro verla hacer una expresión así. Me pregunto cuál es el problema. ¿Quién es esta niña? No estoy muy segura, pero parece como si estuviera perdida de Gozaru. Una niña perdida, eh. No me sorprendió considerando el tamaño de la multitud. Escaneé a la multitud de izquierda a derecha y de repente sentí que encontrar a los padres de esta chica podría resultar ser un reto. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Gua, mami. Quiero a mi mami, ah. No es bueno. Estaba tan alterada que ni siquiera podía decirme su nombre. Tendría que calmarla si quería averiguar algo de ella. He intentado preguntarle su nombre y sus datos personales, pero mis intentos no han dado ningún fruto de Gozaru. Yae frunció el seño mientras hablaba. Hmm. Tengo que hacerla hablar de alguna manera. Levanté Kohaku con mis manos y sostuve al cachorro de tigre delante de la niña llorando. La niña se sobresaltó por un momento, pero su expresión se transformó rápidamente en una al borde de las lágrimas una vez más. Transmití una orden mental a Kohaku. ¿Cuál es tu nombre, niña? Kohaku comenzó a hablar con la jovencita. La niña, que hasta ese momento no había hecho más que llorar, de repente se detuvo ante la visión de un cachorro de tigre que hablaba. Ella parpadeó y se frotó los ojos varias veces como si estuviera tratando de asegurarse de que no estaba soñando. ¿Cuál podría ser tu nombre? Ele Lim. Ya veo. Así que tu nombre es Lim. La niña tragó saliva y asintió con la cabeza en respuesta. Muy bien, el plan Distracción Kohaku ha sido un éxito. Casi nadie no sería completamente desconcertado si un cachorro de tigre blanco comienza a hablar justo enfrente de ellos. A continuación, la búsqueda comienza. Búsqueda, familia de Lim. Lancé, búsqueda, que era fácilmente uno de mis hechizos nulos más útiles. Era capaz de encontrar cualquier cosa que yo especificara, pero solo en un radio de 50 metros, y esta era una de las veces que me falló. Eso significaba que los padres de la niña no estaban cerca. ¿Encontraste algo de Gozaruca? No. No hay rastro. Todo lo que descubrí es que no están a menos de 50 metros de aquí. Hmm, ¿qué hacer? Siempre podía caminar con, búsqueda, activado y esperar a que estén a menos de 50 metros de mí. En serio, el corto alcance en esta cosa es muy inconveniente. Oh, ahora que recuerdo. No sería capaz de decir si alguien era un miembro de la familia de Lim de un vistazo. Es posible que haya sido por eso que mi hechizo, búsqueda, no reaccionaba. El hecho de que no pudiera decir si algo simplemente no estaba allí o si el hechizo simplemente no reaccionaba a ello era otra de las deficiencias del hechizo. Simplemente no podía entender con qué tipo de estándares operaba. Esa vez encontré el veneno usando mi hechizo, búsqueda, no creo que hubiera sido capaz de identificarlo como veneno de un vistazo, pero si hubiera ingerido algo de él, habría sido capaz de decirlo de inmediato que había sido envenenado. ¿Por qué lo hizo reaccionar? También esa vez cuando fui a buscar la vainilla, pude decir que era lo que buscaba porque olía a vainilla. Simplemente no pude detectar ningún patrón. Pensándolo en un sentido muy abstracto como ese, podría preguntar a las personas en cuestión si ellos eran las personas que estaba tratando de localizar con búsqueda y podrían mentirme, lo que significa que no los reconocería con el hechizo. Tal vez era por eso que no estaba funcionando. Decidí que necesitaba más información, así que hice un gesto a Kohaku una vez más. ¿Con quién has venido aquí? Con mi mami. ¿De qué color era la ropa que tu madre, Er, tu mami vestía? Yu y Mem eran verdes. Gracias a Kohaku, recibimos mucha información de la niña. La madre de Lin tenía el cabello largo y castaño, llevaba ropa verde y un brazalete de plata, tenía ojos azules y era bastante delgada. Tenía suficiente información para formar una vaga imagen de ella en mi mente. Ahora si veo a alguien que coincida con la descripción, probablemente podría pensar que esta persona podría ser la madre de Lin o algo así. Traté de lanzar el hechizo una vez más. Búsqueda, la madre de Lin. Pero no hubo éxito. Mis esfuerzos fueron en vano. Funcionó esta vez de Gozaruca. Sacudí mi cabeza en respuesta. Parecía que el problema realmente era el alcance tan corto del hechizo. Hubiera sido extremadamente útil si fuera el tamaño de, por ejemplo, la aplicación de mapas tal y como aparecía en la pantalla de mi smartphone. ¿Había alguien que pudiera crear una aplicación, Search, para mí? Espera un minuto. ¿Mi aplicación de mapas y mi hechizo, Búsqueda, debería intentarlo? Bueno, vale la pena probarlo por lo menos. Saqué mi smartphone de mi bolsillo. Encantar, Búsqueda. Intenté infundir el hechizo, Búsqueda, en mi teléfono usando, Encantar. Una pequeña luz dejó mi dedo y fluyó hacia la pantalla de mi smartphone. Solo había una forma de averiguar si funcionaba. Encendí mi aplicación de mapas y se centró en la zona cercana a mí mismo en el centro. Alejé el zoom para que el mapa cubriera no solo el mercado, sino todo oriflá. Luego introduje las palabras, la madre de Lim, en la barra de búsqueda. Una sola flecha apareció en la pantalla indicando que mi objetivo estaba ubicado allí. ¡Wow! En realidad funcionó. Lim, que había estado abrazando a Kohaku, saltó un poco debido a mi repentino estallido, pero no parecía que la hubiera asustado tanto como para ponerla a llorar, lo cual era bueno. Me levanté y acaricié ligeramente a Lim en la cabeza. Vamos a llevarte de vuelta con tu mami, vale. Fuimos al lugar que el mapa señalaba. Mami 2. Lim. Sentí una indescriptible sensación de alivio al ver a la niña reunirse con su madre después de varias horas de estar perdida. Encontramos a la madre de Lim en la estación del guardia de la ciudad. Pensé que era algo así como una estación de policía. Lo cual, honestamente, significaba que todo habría terminado si hubiéramos tomado la decisión de llevar a la niña a uno de los guardias de la ciudad y explicarle que estaba perdida. Había tardado más tiempo que sacar una orden de búsqueda para Lim, pero logré sacar algo útil de la situación. Yae y yo inclinamos ligeramente la cabeza cuando vimos a la madre y a la hija limitándose felizmente a agitar sus manos mientras se alejaban. Hey Yae, hay algo que quiero probar. ¿Podrías acompañarme un rato? Hmm. No me importa de Gozaru, pero ¿qué podría ser? Llevé a Yae al café de Aher, padre, y luego le hice una serie de preguntas mientras colocábamos nuestras órdenes. Las preguntas eran acerca de la casa de Yae. Le pedí que me describiera todo sobre su apariencia desde el exterior, el diseño de las habitaciones, cómo se había instalado el dojo familiar, todo lo más detallado posible. También aprendí que tenían un perro de mascota, que había árboles de sakura en su jardín, e incluso de los rasguños en un poste de madera donde Yae comparaba su altura con la de su hermano mayor. Habiendo recibido lo que pensé que sería suficiente información, activé mi aplicación de mapas e ingresé el hechizo, búsqueda, pensando completamente en la casa de Yae. En respuesta, una pequeña flecha apareció apuntando hacia el extremo oriental del continente, en un lugar específico en Eneacen. Me acerqué a donde la flecha apuntaba. Oedo, Eneacen. En algún lugar al este de esa zona. Un lugar llamado Hachiba. Está bien, Yae, dime si estoy bien o no. ¿Está tu casa en un lugar llamado Hachiba, en el este de Oedo? En algún lugar cercano a un altar. Eso es absolutamente correcto de Gozaru, pero, ¿cómo puedes saber eso, de Guaruka? Yae me lanzó una mirada sobresaltada y supe que el experimento había sido un éxito. Yo había ganado un motor de búsqueda que funcionaba con un rango global. Al fin, una ampliación más útil de ese hechizo. Nunca había sido capaz de localizar a personas o animales o similares en mi mapa antes, pero mi aplicación de mapa se había actualizado con una nueva función. Aún así, necesitaba saber mucho sobre lo que estaba buscando para reducir los resultados y tener tal grado de precisión. Cuando le expliqué todos esos hechos a Yae, me preguntó si podía probarlo buscando a su hermano. Le hice varias preguntas sobre su hermano y supe que tenía una peculiar cicatriz en la mejilla, lo que hizo que los resultados se redujeran bastante fácilmente. Parece que está en el dojo. Se está moviendo mucho por ahí, así que podría estar en medio de un entrenamiento. Eso suena mucho como lo que haría mi hermano de Gozaru. Entregué el smartphone a Yae para que ella pudiera ver la pantalla mejor y sonrió mientras miraba la pequeña flecha que era su hermano. Verás, mi hermano es una persona bastante amable por naturaleza, pero se vuelve completamente diferente al sostener una espada de Gozaru. Se pone tan fascinado con su habilidad de espadas que, en ocasiones, se ha olvidado por completo de comer de Gozaru. Yae habló muy alegremente de su hermano. Mientras tanto, ella seguía mirando su pequeña flecha en la pantalla a la con una mirada que decía que quería volver a verlo. Parece que eres muy cercana a tu hermano mayor, eh. De hecho, eso puede ser así. Yo amo a mi fuerte, amable y de buen carácter, hermano mayor de Gozaru. Podía decir incluso viendo cómo ella hablaba sobre el que Yae debía haber sido muy cercana a él. Pensando en ello, te pareces un poco a mi hermano mayor, Touya Dono. Por ejemplo, su actitud suave y su naturaleza bondadosa. Bueno, es un honor ser comparado con el hermano mayor que tanto quieres. Me encogí de hombros y bebí mi agua. No había forma de que mi esgrima estuviera al mismo nivel que la del hermano mayor de Yae, así que ella debía haber querido decir que yo tenía una personalidad similar a la de él. Eso es correcto. Eres muy parecido al hermano mayor que amo, tanto. La voz de Yae bajó en la mitad de la frase. Ella levantó su cara de la pantalla del smartphone y encontró mis ojos con los suyos. Su rostro se puso rojo como una remolacha en un instante y de repente se puso nerviosa. N no es así, bien. Solo quería decir que Touya Dono se asemeja a mi hermano mayor, no que te amo como a mi hermano mayor. Ve, pero eso no significa que no me gustes de Gozaru, solo que UMM, sí, cierto. Mi hermano mayor es mi familia y lo amo como parte de mi familia. Es un tipo de amor familiar, amor. N no en ese sentido, por supuesto, de Gozaru. Lo comprendes, ¿verdad, de Gozaru? Yae repentinamente vomitó algo parecido al lenguaje humano, pero no podía ponerle pies o cabeza a lo que estaba diciendo, NT, D, básicamente, que no entendía. Simplemente pensé que era bueno que ella amara a su hermano mayor así. Simp... Gracias por esperar. He traído su orden. Alguien sacó una gran bandeja cubierta con una gran cantidad de alimentos ligeros, la mayoría de los cuales Yae había ordenado y la dejó ante nosotros. Yae, con su rostro todavía rojo brillante, comenzó a mordisquear en silencio los aperitivos delante de nosotros. Ella realmente podía comer a un ritmo asombroso. Pensé que probablemente estaba avergonzada por haber admitido a alguien que amaba a su hermano mayor. Sin embargo, decidí mantener mis sospechas de su complejo de hermano para mí mismo, para salvarla de una mayor vergüenza. Volví a la posada luna plateada y fui directamente a mi habitación. Había algo que quería probar. Había aprendido que podía encantar hechizos específicos en las aplicaciones de mi teléfono, así que era probable que pudiera hacer más con eso. Por ejemplo, el hechizo, sentidos aumentados, que me permitía ampliar mis cinco sentidos a través de grandes distancias. ¿Qué pasaría si lo encantaba en la aplicación de cámara de mi teléfono? Encantar, sentidos aumentados. Traté de probarlo. Cuando lo activé, lo que llenaba la cámara no era lo que estaba en el otro extremo de su lente, sino una captura perfecta de lo que estaba viendo con mi propio campo de visión. Traté de manipular el campo de visión que reflejaba moviendo mi propia vista a la habitación de al lado. Envié mi visión aún más hasta llegar a la habitación de Lince. Lince no estaba allí. La habitación parecía estar vacía. Justo entonces recordé que ella decía que iba de compras con Else. Mirando hacia abajo en la pantalla del smartphone con mi cuerpo físico, pude ver la habitación de Lince en la cámara. Era un sentimiento extraño tener dos conjuntos de ojos entrenados en el mismo lugar. Era como mirar algo en un juego que se muestra en una pantalla superior e inferior. Mis verdaderos ojos y mi vista proyectada. Apreté el botón de mi teléfono para tomar una foto y funcionó. No esperaba eso. La foto que la cámara había tomado era del interior de la habitación de Lince. Ahora podía sacar fotos claras de cosas a grandes distancias. Incluso podría escabullir mi visión y tomar fotos del interior de una habitación perfectamente cerrada. De hecho, era también muy probable que pudiera grabar vídeos usando este método. Justo cuando lo noté, oí abrir una puerta y enfoqué mi visión hacia ella. Lince había regresado. Eso probablemente significaba que Else también estaba de vuelta. Mientras mis pensamientos flotaban en esa dirección, Lince empezó a quitarse la ropa. Se quitó la parte superior y empezó a desabotonarse la blusa. Su hermosa y pálida piel llenó de repente toda mi visión. Doble huboa, espera un segundo. No es bueno, no es nada bueno. Debería haberlo notado antes, pero todo lo que he hecho con este hechizo es convertirme en un acosador. Apagué mis sentidos aumentados, tan rápido como pude reaccionar. Eso estuvo cerca, algo más y habría sido capaz de verlo, todo. Maldición, realmente estaba tan cerca, no. No, 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 no. Si alguien se entera de ese incidente, perdería la confianza de todo el mundo de inmediato. Tenía que evitar eso a toda costa. La confianza era lo suficientemente difícil ganarla por primera vez, pero perderla una vez solo haría aún más difícil ganarla de nuevo. Tomé la decisión correcta. Al menos, me gustaba creerlo. Bueno, yo pienso que sí, sí, efectivamente tomó la decisión correcta, pero creo que las chicas no se hubieran molestado. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? En verdad que todavía, en ese momento, cuando yo lo vi en el anime, me dijeron, otro princeso más para el grupo, ¿no? Pero poco a poco el chico después se fue quitando esa parte. Eso lo veremos un poco más adelante, así que no coman ansia, no se preocupen. No, espera un minuto. Incluso si me hubiera quedado mirando así, no es como si alguien se fuera a enterar. ¿Verdad? Hmm. Touya, estás ahí. Ese sí. Sé cuál podría ser el problema. Mi conflicto interno había sido interrumpido por la voz del INSEE y un par de golpes desde el otro lado de la puerta de mi habitación. Apresuradamente empujé mi smartphone de nuevo a mi bolsillo, luego abrí la puerta lentamente y la cara del INSEE se asomó. Ahora llevaba ropa diferente. Ah. ¿Hay algún problema? N no, en absoluto. ¿Por qué? Sé que te pudo haber dado esa idea. Ahora que está aclarado, te puedo ayudar en algo. Me mordí la lengua. Realmente necesitaba calmarme. Hoy, en una tienda de antigüedades, encontré esto y lo compré, IUMM. Lince me presentó un objeto enrollado. Era una especie de tubo de madera envuelta que contenía un pergamino. Lo miré y estaba escrito en un idioma que nunca había visto antes. Así que, ¿qué es esto? Creo que es un pergamino mágico, pero está escrito en escritura mágica antigua, por lo que solo puedo leer una pequeña parte de ella. Ah, eso explicó por qué me lo trajo. En primer lugar, tomé un vaso vacío de encima de una mesa y algunas monedas de plata de mi cartera. A continuación, utilicé, modelar, sobre los elementos y los transformé en un par de anteojos. Utilicé mi magia para encantar las gafas con la habilidad de leer escritura mágica antigua. Así terminé el proceso de creación de mis lentes de traducción perfecta. Las gafas que había hecho para Charlotte antes se hicieron para leer escritura del antiguo espíritu, mientras que el par que había hecho para Lince era para leer escritura mágica antigua. No tenía idea de cuál era la diferencia, pero yo era la persona que lanzaba los hechizos, así que no tenía que saber para qué servían. De todos modos, entregué las gafas de traducción a Lince. Se las puso y se adaptaban tan bien que daba la imagen de una especie de estudiante erudito. Se veía muy linda con gafas. Ahora totalmente equipada, la joven erudita volvió sus ojos al pergamino mágico. ¡Ah! Esto es increíble. Había oído hablar de ello antes, pero verlo por mí misma es completamente distinto. Lince habló con gran sorpresa mientras devoraba cada última palabra en el pergamino delante de ella. ¿Qué dice? Parece ser el registro de un hechizo de magia antigua. Un hechizo de tipo agua, llamado bomba burbuja, puede que sea un hechizo ofensivo. Lince soltó unos gemidos perplejos mientras continuaba leyendo el pergamino. Parecía que le había echado una mano. Todavía me sentía un poco culpable por haberme metido en su cuarto mientras ella se estaba cambiando, pero probablemente era un buen paso para compensarlo. Después de revisar el pergamino, Lince insistió en que quería probar el hechizo tan pronto como fuera posible, pero ya era bastante tarde, así que le dije que lo haríamos a lo largo del día siguiente y la obligué a renunciar a él por hoy. En el momento en que Lince se marchó, saqué mi smartphone y eliminé la foto que había tomado de su habitación. Era mejor deshacerse de la evidencia mientras pudiera. Definitivamente no necesitaba el título de acosador en mi cabeza. Ahora que pienso en ello. E-Port, para robar, sentidos aumentados, para acosar, portal, para el allanamiento de morada y ahora una aplicación de cámara encantada para la fotografía bolleurista. Parece que estoy acumulando un montón de magia elemento criminal. Decidí que a partir de ese momento practicaría mis dudosas habilidades con moderación. Al día siguiente, fui con Lince al Bosque del Este. Pude usar, portal, ya que estaba en una parte en la que ya habíamos estado antes. Recordé que había una amplia zona abierta dentro del bosque, por lo que fijamos ese lugar como nuestro destino. El lugar era perfecto para el entrenamiento mágico, siempre y cuando no fuera magia de fuego ya que no queríamos arriesgarnos a iniciar un incendio forestal. Avanzamos por el bosque y salimos al claro. Lince sacó el pergamino y lo leyó cuidadosamente varias veces con las gafas de la traducción antes de preparar su varita de plata y concentrar su magia. Aparece, agua. Burbuja balística, bomba burbuja. Varias pequeñas bolas de agua aparecieron alrededor del extremo de la varita de Lince, pero todas cayeron sin vida al suelo. Parecía que su intento había fracasado. Ella preparó su varita una vez más y trató de cantar el hechizo de nuevo. Aparece, agua. Burbuja balística, bomba burbuja. De nuevo, pequeñas bolas de agua se juntaron alrededor de la punta de su varita y de nuevo cayeron al suelo. Otro fracaso. Bueno, era magia antigua de la que estábamos hablando. Tenía la sensación de que probablemente no era tan fácil de conseguir. Lince volvió a leer el pergamino antes de intentarlo de nuevo, pero solo condujo a más fracasos. Ella intentaba lo mismo una y otra vez y cada vez se formaban pequeñas bolas de agua en el aire, se movían ligeramente y luego caían al suelo. Una serie de intentos fallidos. Después de diez intentos, Lince empezó a perder la estabilidad, cayendo sobre una rodilla poco después. Me acerqué a ella para ayudarla a mantenerse derecha. Lince, estás bien. Y yo, estoy bien, solo he agotado mi magia. Voy a estar mejor después de, un poco, de descanso. Lince estaba jadeando mientras me explicaba la situación. Así que esto era lo que ocurría cuando tenías el MP a cero. No había manera de que pudiera dejarla en esa condición. UMM, de Touya. Recogí a la mareada Lince y la llevé como a una princesa mientras abría, Portal. Parecía que estaba herida en alguna parte, ya que su cuerpo se puso rígido y su rostro ardía en un rojo brillante. Solo tuve que soportarla un poco. Regresamos al jardín trasero de la luna plateada y llevé a Lince a su cuarto. La dejé en su cama y noté que su rostro aún seguía con un color rojo vivo, así que puse mi mano en su cabeza para asegurarme de que no había cogido una fiebre. Espero que esté bien. Ah, ja. Al menos, parece que no tienes fiebre. Quédate ahí, voy a buscar a Else. Llamé a Else que estaba en la habitación de al lado y le pedí que le quitara la armadura a Lince por ella. No había manera de que pudiera haber tocado todo el cuerpo de Lince, aunque fuera con buenas intenciones. Dejé a Lince a cargo de Else después de eso. Más tarde de haberla visto practicar hasta que su magia se secó completamente, no pude decidir si estaba entrenando su magia muy en serio o si estaba luchando por su vida. También hubo esa vez cuando conocí a Charlotte. ¿Era así como los magos eran en este mundo? Por lo menos, parecían haber unos pocos entre sus filas con disposiciones tan directas. Decir que lo daban todo era solo otra manera de decirlo. Al día siguiente, Lince volvió a la normalidad. Aprendí entonces que una vez que alguien se había quedado sin magia, normalmente se recuperaría completamente después de un día de descanso. L, lo siento por causarte problemas ayer. Lince se disculpó conmigo, pero no sentía que había hecho algo para que se disculpara conmigo. Al igual que el día anterior, nos dirigimos hacia el bosque para que Lince pudiera practicar tratando de aprender su nuevo hechizo. Lince lo intentó y fracasó, y lo intentó y fracasó. La observaba desde lejos, y la hice parar después de su noveno fracaso. Algo más y terminaría en el mismo estado que la última vez. Tomemos un pequeño descanso. Está bien. Le di un frasco de té frío a Lince. Sientes que lo estás consiguiendo. En lo más mínimo. Al lanzar un hechizo, el resultado final está muy influenciado por tu conocimiento sobre él, lo que hace que sea un desafío el aprender hechizos que nunca he visto en acción antes. En otras palabras, ella no podía formar una imagen clara del hechizo en su mente porque ella no sabía qué forma tomaría. Descansamos allí por una hora, pero su magia no se recuperó mucho y Lince volvió a desmayarse después de dos intentos fallidos del hechizo. Después de eso, terminamos por ese día. Lince siguió practicando y practicando de la misma manera durante los días siguientes. Cada día hasta que su magia estaba al borde de agotarse. Tomaba alrededor de una hora lanzando hechizos sin parar para que la magia de Lince se acabara, tomándonos un descanso el resto del tiempo. Las cosas no iban muy bien. ¿Realmente estás dando lo mejor de ti, eh, Lince? Incluso después de todos esos intentos fallidos, ni siquiera has pensado en tirar la toalla. Soy tonta cuando se trata de cosas así. Solo haciendo lo mismo, una y otra vez, puedo finalmente adquirir nuevos hechizos. Siempre ha sido así, así que no tienes que preocuparte por mí. Lince habló con una sonrisa. Era una chica fuerte. Lo que no la mata solo la hace más fuerte. Ella comprendía perfectamente que era importante no darse por vencida si alguna vez querías hacer algún progreso real con algo. Aún así, tenía que haber una manera más eficiente de hacer las cosas. Como, una manera de dejar que Lince hiciera más intentos en el hechizo antes de que se quedara sin energía, o algo así. Hmm. Decidí consultar a Charlotte sobre esto, ya que aparentemente era la mejor maga del país. Detuve a Lince justo antes de que su magia se acabara por ese día y la lleve de regreso a la posada. Una vez allí, le pedí a Yumina que me acompañara mientras abría una nueva, gate, y fuimos al castillo para encontrarnos con Charlotte. Sin Yumina a mi lado, era difícil incluso caminar por dentro del castillo. Aparentemente me tomarían por una persona sospechosa. Encontramos a Charlotte en la torre de investigación del castillo, pero por alguna razón tenía bolsas bajo los ojos. Ella nos dijo que no había estado durmiendo mucho recientemente. Aún así, ella me escuchó y hasta llegó a una solución a nuestros problemas. A cambio, sin embargo, me hizo prometer que ayudaría con su investigación cuando tuviera tiempo. Al día siguiente, fui otra vez al bosque del este con Lince. Y una vez más, Lince intentó y falló en lanzar su nuevo hechizo. Reconociendo que su magia estaba a punto de llegar a su límite, Lince decidió que era hora de terminar por ese día. Esa era mi señal. Lince, ven aquí un segundo. ¿Qué es? Lince se paró frente a mí y agarré sus dos manos con las mías. ¿Qué está pasando? Cálmate. Enfríate. ¿Qué me enfríe? Es una forma de hablar. Significa relajarse un poco. Calmé el pánico de Lince y enfoqué mi magia, lanzando el encantamiento para el hechizo nulo que había aprendido de Charlotte el otro día. Mis manos comenzaron a brillar con una cálida luz. Transferir. ¡Eh! La luz dejó mis manos y se hundió en Lince, a lo que ella reaccionó. Lo tomé como una señal de que había funcionado correctamente. Mi magia se ha recuperado por completo. Pero, en un instante. ¿Cómo? Todo gracias a mi nuevo hechizo nulo, transferir. Me permite compartir mis reservas mágicas con otras personas. Había aparentemente pocas personas que podrían usar éste, con una siendo el viejo mentor de Charlotte. Por lo que me había dicho Charlotte, ella sería hecha a practicar sus hechizos hasta que su magia se acabara completamente, solo para que fuera recuperada de nuevo, y luego la hizo practicar al borde del colapso una vez más. Ese mentor tenía que haber sido un monstruo disfrazado. No era quien para hablar, ya que estaba a punto de poner a Lince en la misma situación. Aunque, a diferencia del viejo mentor de Charlotte, no la obligaría a entrenar. Solo entonces recordé la cantidad de poder mágico que había pagado por mantener Kohaku materializado en este mundo, pero pude recuperar la magia de Lince por menos que eso. Básicamente, lo que esto significaba era que incluso hacer las dos cosas a la vez estaba bien dentro del rango de la tasa de recuperación natural de mi magia. Aunque eso no significaba que Lince tuviera una capacidad de magia particularmente pequeña, sino que era más bien una indicación de que mi propia magia era tan monstruosa. En definitiva, era algo bueno que Lince pudiera practicar su magia sin temor a desmayarse en el futuro. Aparece, agua. Burbuja balística, bomba burbuja. Lince pasó las siguientes horas después de la recarga tratando de dominar el hechizo. Me sorprendió su perseverancia. Sin embargo, mientras habíamos cubierto el problema del agotamiento mágico, no había nada que pudiera hacer por la fatiga física. La hice tomar un descanso por su propio bienestar. Realmente es difícil. Simplemente no puedo entender la naturaleza de este hechizo. Es así. La magia antigua estaba resultando ser tan difícil como yo esperaba. Puesto que apenas había personas que todavía lo usaban, no había ejemplos reales para seguir. Todo lo que Lince podía hacer era intentar solidificar su propia imagen mental del hechizo hasta que funcionara. Si al menos supiera lo que significa bomba burbuja. Perdón. Sonaba como un idiota total, pero las palabras de Lince me dejaron en shock por un segundo. ¿Qué? ¿No sabe lo que significa el nombre del hechizo? ¿Quieres saber lo que significa bomba burbuja? ¿Eh? Bueno, sí. Hay un significado para el nombre de cada hechizo. Por ejemplo, la parte, fuego, de tormenta de fuego significa crear llamas, y... ¡Wow, wow, wow! No, espera un segundo. ¿Qué significa eso? ¿El nombre del hechizo estaba siendo traducido demasiado literalmente? Las propias palabras se usaban sin tener en cuenta si la persona que lo leía sabía lo que querían decir. Tomé prestado el pergamino de Lince por un momento y eché, lectura, en él. Vi las palabras de, bomba burbuja, pero estaba escrito en catacana. Bueno, eso sí que explica mucho. Así que verían un nombre de hechizo como, bola de fuego, pero, no tenían idea de lo que realmente significaba. Del mismo modo tendrías que entender el significado detrás de las diferentes formas entre los hechizos. Flecha de fuego, bola de fuego, y, tormenta de fuego, compartían la palabra, fuego, así que era seguro decir que podían agrupar los hechizos y adivinar el efecto basado en eso incluso sin entender las palabras. Pero incluso si se pudiera decir de los nombres que estaban todos relacionados con el fuego, eso no ayudaba a imaginar las formas individuales de cada hechizo. Entonces, ¿qué significaba eso? Que había un montón de gente corriendo gritando los nombres de los hechizos que acababan de aprender, sin realmente entender cómo funcionaban. Todo parecía simplemente un poco extraño para mí. La gente hablaba de estos hechizos todo el tiempo, pero para ellos solo estaban usando palabras y frases que eran completamente ajenas. Cuando él se utilizó, Boost no sabía que el nombre del hechizo era sobre el aumento de su propia fuerza. Todos parecían haberlo descubierto por lo menos, pero solo a través de métodos de pura fuerza bruta. Bueno, supongo que es inglés, después de todo. Querido Dios, por favor, arregla sus traducciones para transmitir el significado en sí, en lugar de solo convertirlo directamente en las palabras. ¿Era tan difícil de captar la imagen de una bomba burbuja? Quiero decir, claro, no eran exactamente palabras cotidianas comunes en casa, pero aún así, no debería ser tan difícil de imaginar. ¿Cuál es el problema? A, nada, er, sobre ese hechizo. Burbuja, su significado es como el del agua espumosa, y bomba, significa bueno, e, bomba, vale. Ya sabes que du mi cosas así. ¿Qué es exactamente una bomba? Es, bueno, u, es un objeto que explota. Sabes, como ese hechizo, explosión, que puedes lanzar. Linze se sentó y pensó en mis palabras en silencio. Después de un tiempo, levantó la cabeza y preparó su varita para darle otra oportunidad. Aparece, agua. Burbuja balística, bomba burbuja. Un solo globo de agua, o más bien, una bola redonda como una burbuja de jabón apareció flotando justo delante de la varita de Linze. La burbuja tenía un diámetro de unos 20 centímetros. Parecía que Linze podía controlar la burbuja concentrándose en ella. La dejó flotar en el aire durante un rato antes de apuntarla hacia un solo árbol al que lo golpeó. Al instante siguiente, el árbol estalló en astillas con un rugido ensordecedor. Solo podía sentarme y mirar con una cara de estupefacción. Linze solo parecía contenta de haber conseguido que funcione. Lo hice. Bomba burbuja, eh, un monstruoso hechizo antiguo. Puede causar un golpe muy serio. Linze lo probó de nuevo. Esta vez aparecieron cinco burbujas, luego una sexta. Envió todas las burbujas volando hacia diferentes árboles. En el momento en que las burbujas entraron en contacto con los árboles, desencadenó una serie de violentas explosiones cortando un trozo de bosque ante nuestros propios ojos. Este hechizo empezaba a aterrorizarme. Mientras tanto, Linze se precipitó hacia mí e inclinó la cabeza. Solo pude dominar este hechizo gracias a tu ayuda, Touya. Muchas gracias. Nah, diría que fueron tus propios esfuerzos los que te llevaron a esto. Yo solo ayudé un poco al final. Realmente no estaba acostumbrado a ser agradecido por la gente por cada pequeña cosa. Yo estaba más impresionado con cómo Linze se negó a renunciar a aprender el hechizo sin importar cuánto la experiencia ladrenó en el proceso. Me llamó la atención el tipo trabajador que tomó las cosas un paso a la vez, empezando con lo que sabía y aprovechando con sus propios esfuerzos. Me alegré de haber aprendido algo nuevo sobre Linze. Sintiendo que nuestros esfuerzos habían sido debidamente recompensados, abrí una Portal para llevarnos de vuelta a la luna plateada. Bueno, mis queridos Gutomers, y así llegamos al final de este largo capítulo. Espero lo hayan disfrutado. Fueron dos capítulos en uno para poder traerles un capítulo inicial que fuera lo suficientemente largo y ameno a todos ustedes. Espero lo hayan disfrutado, ya que este capítulo narra principalmente ese esfuerzo que realizó Linze para poder aprender esta magia. Esto lo vimos también en el anime. Vimos cuánto se forzó la chica. No crean que es fácil simplemente lanzar, lanzar, lanzar hechizos. Es algo que mentalmente te va agotando. No tanto porque te drena la energía mágica, sino que en verdad que estresa intentar, 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 intentar y no lograr un objetivo que tengas tantas horas o tanto tiempo tratando de alcanzar. Entonces, vemos que Linze es una persona muy perseverante. Le aplaudo eso y en verdad que bien merecido el esfuerzo y haber logrado su objetivo. Mis queridos Gutomers, espero hayan disfrutado el contenido. Les recuerdo que a través de la playlist pueden seguir fácilmente la secuencia del contenido. Lo mismo les va a estar apareciendo en breve en pantalla y también en la descripción encontrarán el enlace al video siguiente y a la playlist para que puedan checarlo fácilmente. Y así nada más que decir, yo soy el Gutomber y nos vemos como siempre en un próximo video. Hasta luego.